La distancia posee otros rumbos, caminos distintos que no tienen vuelta hacia atrás. El Señor me ha guiado en el mío, me cambia el destino, porque él a las balas de amar se ha quedado en la luna. Que nos abrazo y se ha llevado en la noche, donde fuimos una vez, tú y yo. Dígame, dígame, como hemos cambiado, dígame, dígame, ahora en la décima. Dígame, dígame, ya te siento a mi lado, dígame, dígame, no podemos perder hacia atrás.